En estos últimos años, las redes sociales han sido el escenario perfecto para que los internautas den rienda suelta a sus más disparatadas e hilarantes creaciones, convirtiéndolas en modas, algunas más pasajeras que otras, pero todas perfectamente replicables. En primer lugar, vimos el furor de Harlem Shake, una fiebre que consistía en que una persona bailaba sola hasta el cambio de ritmo de la canción. Momento en el que se hacía un corte para luego mostrar a varias personas bailando de la forma más divertida posible y si fuera con disfraces, tanto mejor. Luego fuimos testigos de otro reto que se hizo verdaderamente popular, el Ice Bucket Challenge, el cual consistía en lanzarse a sí mismo cubetas con agua helada. Se suponía que al hacerlo, creabas conciencia para apoyar el tratamiento de un tipo de esclerosis y fue así que vimos a muchos hacerlo, incluso a Bill Gates y hasta a Donald Trump. Pues bien, hoy estamos siendo invadidos por una nueva fiebre y nosotros no podíamos dejarla pasar. Estamos hablando del Mannequin Challenge, o reto del maniquí, el cual consiste simplemente en quedarte inmóvil formando ingeniosas composiciones grupales que simulan estatuas. Pues bien, a esta tendencia no solo se ha sumado gente de a pie, sino principalmente famosos, entre ellos, equipos enteros de fútbol. Como por ejemplo la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, a quien la congelación agarró en ropa interior y justo apretando los abdominales. La selección española no se quedó atrás, mostrando posiciones aún más originales. Ah, y no podemos olvidar a Jamie Vardy, delantero de la selección inglesa, quien celebró su segundo gol en un partido amistoso contra la selección española. Precisamente congelándose junto con algunos de sus compañeros. Esto sin mencionar a otras tantas selecciones que han replicado esta tendencia. Siguiendo con el deporte, la estrella americana de fitness, Bradley Martin, no se quedó atrás y posó congelado junto a otros de los deportistas que entrenan en su gimnasio, haciendo poses verdaderamente complicadas. Esto no lo puede hacer cualquiera. Y si nos vamos a Hollywood, ¿qué te parece este genial video protagonizado por Blac Chyna y Rob Kardashian? En el que representan el momento en el que serán padres. ¡Muy bueno! ¿Y qué tal este en el que aparecen las ex Destiny's Child con Beyoncé a la cabeza, recibiendo una pelota anaranjada? Otra que compite muy de cerca con la genialidad de los videos anteriores es Britney Spears, quien no tuvo mejor idea que congelarse con todo su elenco de baile cuando están en pleno ensayo para su próximo show en Las Vegas. ¡Qué capos! Y miren, mi Playboy se salvó. Ahora observen en qué se convirtió el patio de la actriz Kate Hudson. ¿Y qué opinas del Mannequin Challenge de Ellen DeGeneres, que hasta consiguió una pelota de ping-pong flotante? ¡Ah! Y el conductor de televisión James Corden tampoco se queda atrás, posando con todo su equipo de producción y realización por un tiempo estimado de tres minutos. Y la política tampoco estuvo exenta de este fenómeno, sino miren este avión en el que se encuentra nada menos que Hillary Clinton, acompañada no solo de su esposo y sus asesores, sino también del músico Bon Jovi. ¿Y qué dicen de Michelle Obama en la Casa Blanca, a quien vemos con muchas de las estrellas del deporte de Estados Unidos? ¡Ah! ¿Y qué opinas de los conciertos? ¡Increíble! ¡Tengo un buen choc! Y pensar que el origen de este fenómeno viral fue en una escuela secundaria en Jacksonville, Estados Unidos, cuando una joven se quedó sin moverse en plena clase y el resto de sus compañeros la imitaron. Pues bueno, aquí los dejamos con algunas preguntas que caen de maduras. ¿Cuánto tiempo más durará esta fiebre? ¿Qué otra moda vendrá más adelante? ¿Quiénes más se animarán a cumplir el reto maniquí? En Tech haremos nuestra propia versión, pues solo hay una forma de saberlo. Así que estén pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!